... Bueno pues se sube el telón en el María Luisa... ...para recibir a las legendarias... ...primeras comparsas de esta cuarta fase de... ...las preliminares... ...están preparadas... ...y el público... ...animando... ...tene seguidoras esta agrupación... ...seguidoras y seguidores... ...hay ganas de fiesta, hay ganas de carnaval... ...hay ganas de escuchar... ...seguirá offended... ...y no se puede exportar... ...por favor, un mes... Imprime rayos de la luz de la mañana, pinta colores borrando la oscuridad. Empieza el día cuando abro mi ventana y los paisajes que me ofrece esta ciudad. La, 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 la. El día que sin destino he llegado hasta esta tierra y vengo a robar lo más bonito que pueda encontrar en ella. Ha sido duro el camino, saltando baches y piedras y ahora que te tengo enfrente sé que ha valido la pena mi pincel he gastado. Y un trozo viejo de viento son las armas que yo traigo. Para robar un secreto. Cuando la noche se sacaba y el día va apareciendo todo lo que me compreste de color se va a vivir. Castillo y catedrales no es lo que eres tú a robar. La riqueza la detesto y el dinero mucho más. La riqueza la detesto. Y el dinero mucho más porque me llaman ladrona si yo vivo con lo opuesto. Y los tesoros que busco no tienen valor ni precio. Zapatillas gastadas porque el viaje es incierto. Pero el alma ha traído llena de lo que voy recorriendo. Tres maderas cruzadas le dan soporte a mi liento donde pinto los paisajes. Y el mundo me va ofreciendo. De esta tierra yo me llevo el pepe de un unipán. El rojo de una macora como el blanco de un aná. El amarillo de trigo que el sol comienza a secar. Son los pequeños tesoros que yo te vengo a robar. Son los colores que necesito. Hoy mi paleta vengo a rellenar. Que la riqueza está por el mundo. Solo tienes que saber buscar. En mi botín no llevo oro, en mi diamante. En mi fortuna solo se puede mirar. Son los colores que voy robando. Para pintarte tu carnaval. Son los colores que voy robando. Para pintarte. Su carnaval. Para pintarte tu carnaval. Para pintarte tu carnaval. Estas legendarias, estas chicas de Calamonte. Bonita presentación. Bueno, pues nos van a pintar el carnaval. Como ellos dicen en su propia presentación. Un tipo muy vistoso. Y bueno, pues vamos a escuchar el primer paso doble, Paco. El primer paso doble, por cierto. Me ha gustado mucho el solo de una de las chicas. Sí. Con esa vas a ser muy caída. Muy bonito. A mí me gustan mucho. Sí. Yo había abusado entre comillas de los solos cuando he hecho comparsa. ¿A mí qué me vas a contar? ¿Qué me tocaba siempre? Pues yo le cogí fobia, ¿eh? A ver, el paso doble. Amiga, siéntate. Que hoy vengo a pintarte los colores del mundo, que no puedes verlo y los tienes delante. Pinta mi atención, tienes que imaginarlo. Hoy traigo mis pinceles, siéntate a mi lado, que voy a pintarlo. Como nunca vieron las estrellas del cielo, ni las flores de mayo, ni la nieve blanca. Cuando llegas lleno, no has podido ver como tu niño. Mientras que te abrazaba, te miraba con cariño. La emoción que había en su mirada. Cuando abría los regalos que los reyes le dejaban. No voy a negarte que hay colores feos, que hay guías que mis ojos quisieran ser ciegos. Colores de la envidia, de los odios y del rencón. Colores de la mano de un maltratador. Colores de los niños que se mueren de hambre. Colores de una guerra que pinta la sangre. Pero no te preocupes, que eso no los pintamos. Los colores oscuros, mejor los borramos. El beso de una madre, o el abrazo de un hermano. A través de mis ojos te dibujo un mundo más justo y humano. Siéntate a mi lado que tapo los míos y las dos a ciegas no lo he imaginado. Pues mira, han hecho un repaso en este paso doble de toda, bueno, pues todo lo que ocurre. El maltrato, los niños, los abusos, bueno, en fin. La guerra, lo que es la sociedad, lamentablemente. Lamentablemente. Ellas quieren hacer un borrón a esa parte negra, a ese color oscuro, gris, de la historia de la humanidad. Y pintar, pues eso, pintar un poquito de color a la vida, con cosas positivas. Vamos al segundo paso doble. No te puedo ayudar, y sé que estás sufriendo. Puedo ver en tu cara que el alma por dentro se te está rompiendo. Perdiste la ilusión, nada tiene sentido. Los días se te hacen largo, mirando el reloj, tú te sientes hundido. Malgrita depresión, que te va consumiendo. Que te cerró la puerta, te enseña un futuro. Y un grado de negro. No existe el verano, es todo invierno. Tu mente traicionera te va llevando al infierno. Ya la vida no te importa nada, y deja pasar el tiempo, mirando tras la ventana. Yo puedo entenderte, y sé lo que digo, que a veces mi mente ha jugado conmigo. Si el día amanece oscuro, tú píntalo a color, pinta las cosas buenas a tu alrededor. Si la pena te invade, recurre a aquel amigo, que siempre está a tu lado y que llore contigo. Cuando todo se hunda, recuerda por favor, después de la tormenta, siempre brilla el sol. Que la vida es muy corta, solo son cuatro días. No dejes que la pena, le gane a la alegría. No despecés la vida, agárrate a ella y recuerda siempre que la vida es bella. No despecés la vida, agárrate a ella y recuerda siempre que la vida es bella. Es una realidad que hay que tocar y desde aquí pedir a las instituciones públicas a que hagan más inversión precisamente para tratar a todas las personas que tienen y padecen algún problema de salud mental. Yo creo que es muy extendido, creo que es el mal del siglo XXI, que es una enfermedad silenciosa, que no se ve. Recibo un WhatsApp desde vuestro ayuntamiento para que vaya a pintar, señor alcalde. Yo muy nerviosa cojo todos mis pinceles, a este trabajo yo no quiero llegar tarde. Entro al despacho y cuando veo su figura, echando cuenta yo creo que me va a faltar la pintura. Pose de frente, porque de lado se me saluzre del lento. Mejor sentado, voy empezando y luego lo vamos viendo. Después de dos horas yo no encuentro forma de pintar. Con un seis y con un cuatro, señor Osuna, que está la cara de su retrato. Ha llegado la ladrona a la ciudad de los sueños, a pintar lo más bonito, eso que no tiene dueño. Santa Eulalia y Cazaba y un teatro pa' soñar, la orillita del Guadiana, Proserpina y mucho más. Este año nos lo ha puesto mucho más difícil a los que venimos. de fuera a concursar, no me refiero a la base del concurso, yo me refiero a la hora de aparcar. Con lo fácil que era aparcar en el palacio, ahora los ganar teatro no se dan cuenta que no hay espacio. En el Cervantes no hay sitio y lo cierran a la una. El de la refe, completo, atar hasta la ninguna, pues este año va a ahorrar no ese sufrimiento. Venimos en el mismo coche, dos de personas, el decorado y los instrumentos. Ha llegado la ladrona a la ciudad de los sueños, a pintar lo más bonito, eso que no tiene dueño. Santa Eulalia y Cazaba y un teatro pa' soñar, la orillita del Guadiana, Proserpina y mucho más. La herida de mi amor es que aquí yo ya no me muevo, ya que hay mucho que pinzar. La herida de mi amor es que aquí yo ya no me muevo, ya que hay mucho que pinzar. Yo hay concretamente Basilio, es un crack tocando la guitarra, sin quitarle mérito evidentemente al resto, pero es un gran profesional de la guitarra. Desde aquí un saludo Basilio. Y bueno, estas chicas tienen algo muy bonito y es que, aparte de todo el repertorio que cantan muy bien, tienen ahí esa esencia en los estribillos de los cuplés que son muy de comparsa. Gracias. 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 Gracias.